Fueron varias las denuncias de los vecinos que hablaban del maltrato hacia tres caniches, tres perritos pequeños que permanecían a la intemperie de día, de noche. Incluso las denuncias fueron acompañadas por diferentes fotografías y filmaciones que los vecinos hicieron para mostrar justamente qué era lo que pasaba. Como habían sido varias las denuncias, justamente el expediente llegó a la Fiscalía número 20 de Floresta y allí se procedió a hacer un allanamiento y efectivamente encontraron dentro de esta vivienda a tres perritos, tres caniches, en un estado realmente deplorable. Permanecían a la intemperie de día, de noche, sin agua, sin comida y por supuesto fueron rescatados y derivados a un lugar para que se puedan restablecer. Mientras que al señor, al dueño de los caniches, se le labró una multa y se le inició una causa penal.